Buenas tardes, una victoria importante, fundamental, primero irnos con los tres puntos, un rival ya lo enfrenté varias veces acá en distintas oportunidades, siempre duro, siempre complejo, calor y con la seguidilla que venimos teniendo encima, la verdad que tres puntos clave, sobre todo obviamente por sumar y seguir ahí en el lote de arriba, pero también por lo grupal, ahora enfocarse en el viaje a Chile y así va a ser, durante los próximos meinos no hubo que cambiar nada, así estamos muy bien por suerte desde que llegamos, en una sintonía positiva y dentro de ese proceso aparecen victorias y derrotas como van a seguir pareciendo, después no habría que cambiar la cabeza de nadie, ni de nadie, seguir enfocado en el objetivo grupal, en seguir poniéndose lo mejor posible individualmente porque como se ve y le decimos a ellos en el día a día, en cualquier momento le toca a cualquiera y gracias a Dios lo de Tancos, lo de Perales, bueno lo del Tucu, cada vez que le toca es muy importante. Bien, bien, nos pone contentos, la verdad lo del Colo, muy querido en el club y en el grupo y que de a poquito vaya agarrando ritmo es fundamental y creo que en un partido de mucha complejidad vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible como hacen los 11 equipos que están participando de la doble o triple competencia, estar enfocado en cada una de ellas cuando nos toque, por suerte arrancamos con un gran triunfo en Sudamericana, estamos metidos en el lote de arriba al entorno local, pasamos en la Copa Argentina y es lo que queremos, seguir como grupo y como equipo estando ahí arriba y creciendo.